lanzarse el vacío en un soporte de cable de acero ubicado a 100 metros de altura aproximadamente es sentir toda la adrenalina producida por el vértigo esta actividad se caracteriza en contemplar la naturaleza desde las alturas para preservarlo de esa manera esa sensación de estar volando se experimenta en diferentes centros turísticos de ecuador uno de los más importantes es el que se encuentra localizado en mindo a dos horas de quito por transporte terrestre es uno de los sitios que más seguridad brinda a los turistas nacionales y extranjeros que visitan esta localidad otros de los más frecuentados es el de baños de aguasanta en la provincia de tumuragua cantón que se caracteriza por las actividades extremas sin embargo en guayaquil también funciona uno en el club ribera del lago ubicado en el kilómetro 30 de vía la costa este club no sólo ofrece el canopy como su principal atractivo turístico sino también otros deportes extremos como el tiro al aire libre el paintball entre otros antes de realizar la actividad es importante resaltar que el canopy tiene un cierto grado de dificultad y peligrosidad debido a la altura de las instalaciones y factores de velocidad como el viento pero con instrucciones y un equipo adecuado y garantizado de seguro la experiencia será placentera tanto para niños como para adultos para desde la u maría verónica jenny